hola como están todos pues hoy voy a estar haciendo unas pork chops y ya la otra vez hice el vídeo de cuando alzaba la carne que la compra y las echaba en las bolsas y pues ya está descongelada y como pueden ver se mira bien no se mira nada diferente ni nada vamos a coserla bueno pues aquí está voy a estar haciendo tres porque pues nomás vamos a comer yo mi esposo ahorita y al rato yo le hago a los niños ya es para lonche y puestos son esos sanadores que tengo son compré nuevos ya porque como el lemon pepper ya casi se me se me está acabando el el ajo del ajo el polvo ya se me acabó todo simplemente todo un bote yo tuve que comprar otro y pues a compré este nuevo este nunca lo he tratado se llama orange pepper sazonadoras ahorita voy a estar echándole de ese aquí verdad a ver que tal sabor le da voy a echarle garlic powder y voy a estar echándole también lemon pepper ya ustedes pueden echarle verdad el sazonador que ustedes quieran primero le voy a echar ajo en polvo sorry que no lo voy a estar grabando bien es que mi esposo está trabajando y es el que me ayuda con la cámara ok como dije verdad compré este nuevo orange pepper y lo olí y huele bien bonito huele como puro naranja ahora voy a estar echándole ese y todo el sazonador que ustedes le echen va a ser a su gusto verdad no hay nada de que una cucharada y dos cucharadas y que estique el otro ustedes échenle como ustedes les guste y claro mi favorito verdad lemon pepper no sé ustedes como cocen sus sus pork chops ya no sé si ustedes lo cocen con aceite pero yo no lo cozo con aceite yo nomás lo cozo con con el agua que suelten verdad como ahorita que están frescas pues empieza a saltar la agua y todo y como ahorita ya se le secó ahora lo voy a voltear para el otro lado ok ya les volteé verdad y va a ser lo mismo voy a echarle lo mismo seasonings que le eché en el otro lado que es a lemon pepper garlic powder y el orange pepper y nombre este siempre había querido comprarlo pero nunca lo había comprado y pues ahora sí que lo compré el nombre huele bien bonito como huele bastante como naranja como y huele bien bonito ahí está como va quedando hasta ahorita verdad esto es la costrita que se hace con las seasonings me gusta a veces de arrastrarlo como así que se quede en la área y luego me lo como y pues aquí voy a estar haciendo unos broccoli y es lo que voy a estar acompañando las chuletas porque pues estamos a dieta y no estamos comiendo arroz ahorita ni nada de eso verdad o con un broccoli ok voy a echarle un poquito de extra virgin olive oil y esto es opcional verdad si ustedes le quieren echar de este aceite o no le quieren echar aceite verdad o si le quieren prefieren echarle como aceite de vegetal o de corn o si ustedes quieran verdad yo le voy a estar echando aceite de olivo tengo aquí cebolla rajada verdad y chiles ya cuando ya le eche el aceite es cuando ya le vento ya la cebolla y los chilorios verdad los chilorios así me gusta a mi pues nomás que se que se doren aquí que se toquen o se doren o como se diga pero así toreados me gusta bastante porque si me los como así aquí no me los puedo comer a mordidas verdad a cuantanas y cudos los puedo comer a mordidas y lo siento como que ni pican ah pero nomás los toreo aquí y pues con las ganas de llorar bueno pues así es como se va mirando ahorita verdad y ahí se oye como va chillando la cazuela como dicen ay papá ya que está hirviendo el agua ahora si vamos a echarle los brocalitos ya lavaditos y todo cortados y lo malo voy a hacer que se cozan como unos 3 minutos ya creo y los voy a sacar ah ya los eche ya se están remojando unos 3 minutos los voy a sacar verdad porque no quieres que se hagan overcook no los quieres que se se cozan de más porque luego se ponen bien aguados y en vez de que estén verdes se hacen como no sé despintados o medio cafeses o alucina ahorita ya me los voy a sacar y aquí es como va esto esto que está aquí no es quemado es a seasoning ok pues ya acabé de cocinar las chuletas verdad y los brocales me los voy a estar comiendo con limón la cebolla asada verdad que hice allí y mis chilorios claro la comida no sabe bueno sin chilorio verdad y sin limón so ahí está espero que les haya gustado verdad y ahí ustedes si me quieren decir ustedes como hacen las chuletas verdad si las hacen con no sé ya sea con salsa verdad o si las doran más doradas que yo o menos verdad todos cocinan diferente esta simplemente la manera que yo cocino pero si me gustaría saber como ustedes las hacen verdad me gusta aprender así cosas nuevas y nomas tratarlas so como dije estamos a dieta nos vamos a comer con brocal en vez de con arroz verdad si no tuvieran nuestra dieta hubiera hecho arroz hubiera hecho papa pero pues a con brocal ni modo verdad limón chilorio y cebolla bye